Vamos a empezar la sesión científica ordinaria y con la conferencia del excelentísimo señor don Enrique Moreno González, que nos va a hablar sobre la importancia del tratamiento adecuado de las lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, la Real Academia Nacional de Medicina de España. Adiós, gracias. Espero, aunque no es parte de mi conferencia ni es el argumento, que nos cambien el título para que tengamos un título con esa titulación tan excelente que ha conseguido la Junta Directiva finalmente. Señor secretario, señor vicepresidente, queridos amigos académicos de número y correspondientes, queridos amigos presentes esta tarde, Bueno, el tema que yo he elegido, no puedo decir que se me ha impuesto, es un tema banal, es un título que viene a decir, bueno, importancia, por qué, y de las lesiones quirúrgicas, por qué. Pues bueno, es un tema muy importante, porque vamos a ver a lo largo de esta, espero, charla a tiempo, que personas que van a intervenirse tan solo de una colecistectomía por coleritiasis terminan con un trasplante hepático.